Evangelio de hoy martes 2 de agosto En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 2 de agosto celebramos a Nuestra Señora de los Ángeles. Lectura del libro del profeta Jeremías Estas palabras le fueron dirigidas a Jeremías de parte del Señor. Esto dice el Señor, Dios de Israel. Escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Esto dice el Señor. Tu quebranto es irremediable e incurables tus heridas. Estás desahuciado. Hay heridas que tienen curación, pero las tuyas no tienen remedio. Todos tus amantes te han olvidado y ya no preguntan por ti. Como si fuera tu enemigo, te herí y te impuse un cruel castigo. Por tu gran culpa, por tus enormes pecados, ¿por qué te quejas de tus heridas? Tu dolor es irremediable. Por tu gran culpa, por tus enormes pecados, te he tratado así. Esto dice el Señor. Yo cambiaré la suerte del pueblo de Israel. Lo haré volver a su patria. Me apiadaré de sus casas. La ciudad será redificada sobre sus propias ruinas. Y el templo será reconstruido tal como era. Se escucharán himnos de alabanza y los cantos de un pueblo que se alegra. Y los multiplicaré y ya no serán pocos. Los honraré y ya no serán despreciados. Sus hijos serán como eran antes. La comunidad que está delante de mí. Y yo castigaré a todos sus enemigos. Un príncipe nacerá de mi pueblo. Uno de ellos mismos será su jefe. Yo lo haré acercarse y él vendrá hasta mí. Porque si no, ¿quién se atreverá a acercarse a mí? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es nuestro Dios Y nosotros su pueblo Aleluya El Señor es nuestro Dios Y nosotros su pueblo Aleluya Aleluya Alabemos a Dios Todos los hombres Sirvamos al Señor Con alegría Y con júbilo entremos En su templo En su templo En su templo El Señor Es nuestro Dios Y nosotros su pueblo Aleluya 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 Y su rebaño, el Señor, es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, aleluya. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad. Nunca se acaba, el Señor es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, aleluya. El Señor es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos se subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, Es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, Tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, Ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, Sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo, Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas los reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron, quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, ¿cómo amaneciste en este hermoso día? Nueva bendición que Dios nos regala para felicidad, para hacer su voluntad, para compartir ese gozo de estar vivos en Cristo, de estar en gracia. Dimoquemos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión, del Inmaculado Corazón de María, Tomadísima Esposa. Amén. El Evangelio de hoy dice que inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos embarcaran en una barca y se fueran hacia el otro lado del lago, mientras Él se quedó a despedir a la gente, y al final terminó de despedir a la gente y subió solo al monte para hacer oración. Mientras los discípulos navegaban, ya estaban muy lejos, y las olas sacudían poderosamente la barca porque el viento les era contrario. En la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua, y cuando lo vieron, se espantaron y se llenaron de terror, y gritaban de terror. Y Jesús les dijo, no tengan miedo, soy yo, tranquilícense. Jesús, Pedro le dijo a Jesús, si eres tú, mándame ir caminando a ti sobre las olas, sobre el agua. Jesús le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar hacia Jesús sobre el agua. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y comenzó a hundirse, y gritó, Señor, sálvame. Jesús inmediatamente le tendió la mano y le dijo, ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Y cuando subieron a la barca, los discípulos, los otros discípulos, se postraron ante Jesús y le dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Las olas se calmaron inmediatamente y se tranquilizó el mar. Cuando llegaron al otro lado del lago, desembarcaron en Genezaret. La gente de Genezaret inmediatamente comunicó la noticia a toda la región y le traían cantidad de multitud de enfermos que le pedían que, al menos les dejara tocar el borde de su manto y cuantos lo tocaban, quedaban curados. ¿Qué poder del amor de Dios manifiesta Jesús? Y este Evangelio nos da testimonio de todo ello. Después de haber sanado y haber saciado el hambre del alma y del cuerpo de aquella multitud, Jesús sube al monte para orar, en silencio, él solo, a solas con su Padre. Eso es una invitación para todos nosotros, dedicar tiempo a la oración, dedicar tiempo a la oración, a solas con el Padre en oración. Por ejemplo, también la oración, el rosario en familia, en fin, las visitas al Santísimo, estar ahí es el monte al cual, el mejor monte al cual podemos subir es ir a visitar al Santísimo. Ante Él es el mejor monte para encontrarnos a solas con nuestro Padre y hacer oración. Bien, después, los discípulos iban ya lejos, sin Jesús en la barca, a oscuras, de noche, sin Jesús, el viento les era contrario y a la barca amenazaba por hundirse. Es decir, si nosotros vamos, nos embarcamos en la vida sin Jesús hacia algún lugar, vamos a un lugar donde Jesús no nos va a acompañar, mejor no vayamos porque nos puede ir muy mal. Necesitamos que Jesús vaya con nosotros a todos los lugares que vayamos. Así que si te llega la tentación de ir a un lugar de vicios, por ejemplo, hay quien le gusta ir a divertirse, a los casinos, lugares de vicios, a los table dance, a las cantinas, a los santos. Jesús no va a ir contigo ahí. Y si Jesús no va a ir contigo, mejor no vayas, porque te va a ir mal. Entonces, siempre que, cuando vas a ir a un lugar, decides ir a tal parte, a tal lugar, pues piensas si Jesús va a ir contigo. Y claro, ¿a dónde hay que ir? A donde Jesús vaya contigo. ¿Y a dónde le gusta ir Jesús? Pues al encuentro de los hermanos más necesitados. Los lugares, por decir, donde están los pobres que tienen hambre, los enfermos, los que están en las cárceles, los abandonados, las familias maltratadas, a dar catecismo, a invitar gente al rosario, a los grupos bíblicos, a oración y tantos apostolados laicales que hay. Ahí hay que ir, ahí hay que ir con Jesús. Y ahí hay que llevar a los hermanos a que se encuentren con Jesús, especialmente a misa. A misa. Entonces, ese es un importante discernimiento para saber a dónde hay que ir, a dónde conviene ir, a dónde no conviene ir. Ahora, cuando Pedro le dice a Jesús, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Entonces, ¿qué fue lo que hizo a Pedro entrar en miedo? La falta de fe. ¿Y por qué tenía falta de fe? Porque no hicieron oración. Porque si no hacemos oración, no hay, crece la fe. Y si no hay fe, entra la duda, entra el miedo y empezamos a hundirnos. Necesitamos que Jesús nos salve. Y cuando lo reconocemos como nuestro Señor, como esa confesión que hicieron los demás apóstoles, el mar se tranquiliza. Cuando creemos en Jesús, le creemos y hacemos lo que nos manda, el mar se tranquiliza. Y mientras vayamos con Jesús, Jesús nos va a llevar al encuentro de los más necesitados. Vean esa multitud de enfermos que le presentaron, donde fueron, llegaron con Jesús. Ellos lo ayudaban en la administración, en la organización de los eventos. Y entonces estaban con Jesús haciendo ministerio, sanación, de sanación, ministerio de evangelización. Entonces, así estemos también nosotros, acompañados de Jesús y seamos instrumentos para que Jesús a través de nosotros vaya y sane a los enfermos, nos alimente a los hambrientos, en fin, haga tantas obras de misericordia a través de nosotros, porque Jesús va con nosotros y actúa desde nosotros. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su voz, te conceda su paz. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y la Virgen te envuelva con su manto. Sigamos evangelizando, sigamos feliciando, sigamos con Jesús. Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios. Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.